Duras, Roger Guevara, Radiopuerto TV, pero luego de observar el encuentro y de haber estado en la semana de preparación allá en el Centro Integral de Formación, uno puede decir que ve plasmado el trabajo que se dio de un partido muy disputado. Le voy a hacer la misma pregunta que le hice a Hernán, porque a pesar de que somos locales, ¿afecta o no afecta jugar a las 3 de la tarde? Es caliente, Roger, usted me ha dado seguimiento, yo creo que hoy en la fecha 17, usted no se ha perdido en un partido conmigo, Roger, usted en los 7 partidos que hemos tenido en casa siempre ha estado, de visita ha estado, yo solicité este horario, yo le dije a Roberto Bono, a Valencia, a Don Felipe, que yo quería jugar a las 3 de la tarde, es caliente, es caliente, es caliente, es caliente, a los dos equipos, yo creo, y quiero que me pongan en tensión, a mí lo que no me gusta, que veo que no es inhumano jugar a las 3, ¿no? Juana Casteca juega a las 3 también, a mí lo que no me gusta, y yo le pido a los árbitros, es que es caliente, y el partido se hace lento, el saque banda lo hace lento, el saque inicial lo hace lento, y yo quiero jugar rápido, entonces, en el primer tiempo, o la molestia cuando me sacan la tarjeta amarilla es, yo me estoy jugando muchas cosas, yo lo sé, yo no voy a poner de excusa, o mi trabajo no va a depender del árbitro nunca, pero hoy se perdió mucho tiempo en el primer tiempo, y cuando uno vuelve a ver, 3 minutos, hay que ser consciente, solo la lesión de Loria, el cambio de portero, y todo el tiempo, el tiempo que dieron, estuvo muy bueno, y no por yo haber metido el gol, si yo hubiera quedado una bola, no le digo nada de eso, pero cuando usted juega en un clima caliente, y el partido lo hace, lo hace lento, entonces ahí es donde se duerme, el jugador pierde el ritmo, y eso es lo que a mí me gustaría, que aquí el ritmo sea alto, para sacarle provecho con igual ese horario, que es para los dos, pero también uno cuando va a Guanacar se juega también a esa hora.